Cargues tanto ¡Ya está grabando! Perfecto Vamos a trabajar otra vez Ungri Shark Evolution Se van a Вот Vamos castigar ¡Suscríbete y activa la campanita! Espero que el audio se escuche bien porque estoy hablando bajo No quiero que el profe me escuche Ok, entonces digo que a la derecha está Rosas, ¿no? Buenas tardes Buenas tardes, jóvenes Póngame 10, profe Ya llegué, cabros, póngame 10, profe En nuestro salón tenemos un güey que habla todo el rato Está bien tonto, ¿eh? Le decimos Profe No sé, como que ya se trabo esto Es una mierda Jogando el free fire No me deja Tu celular no tiene los requisitos que puede tener No muera, es muy obvio, ¿no muera? Es de man Oye, ¿a qué? Jogs Pat Jordan Yo pensé que el borrusto se llamaba Jordan Yo pensé que el borrusto se llamaba Jordan Lo puse Lo puse A ver, ya no Ya me la saco jajaja ya me sacaron fechas de venta de chinga porque hay fechas de venta turum los ampokets hola 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 me mereces sentarte con tamar jajaja jajaja me va a ver equipo dinamita de donde era esa eh de de short ah simón del burro que no íbamos a ser el equipo el equipo maravilla no iba a ser el equipo dinamita dice eh ok vamos a ser el equipo escuadron alfa lobo maravilla buena onda dinamita jajaja 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 si mando su plástico jajaja y mas cuando aparecen así estas cosas y despues te dan cuenta que inventaron la gravedad jajaja 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 ok mola bien tryhard bien tryhard bien tryhard y el de jajaja jajaja hasta la próxima no la 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 da la la ¿Lo cobramos o...? ¿O siguiéramos? ¡Oh, ya! ¡Eso es muy barato! ¡Ojo! ¿Con qué le das a la baranquita está allí? No, como nada más con la peli... ¡Ojo! ¡Qué excitante! ¡Exitante! 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 ¡Bueno, esto es medio penejo! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No sé, mami! En mi cuaderno de aprender a amar, pusieron como portada esto... ¿Qué? De aprender a amar... Me agarraron en mi cuaderno y le pusieron... Por si quieres... Por si quieres... A esa madre creo que baja o sube con tu madre... A poco también tengo que conexión a esto... Puro pendejo se llama Brian... Puro Brian se llama... ¿Cómo te moliste con eso? No, tragué en la gueta... ¿Qué? Imposión, ¿no? ¡Eh, implosión, no! Siento que un ibarrón está viendo... Un ibarrón es malvado. Pero de pronto, que se vende... ¡Mi am! Está malo culero... ¡Está malo culero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que ganó un millón y que iba de camino Deborrándome una rubia potente que me apoyaba Sus pechos despampanantes Sin drast yo ganaba Ganaba y ganaba y ganaba y perdí ¿Te gustaría? Just but Jordan, por favor Puntuación en el Y jugando a la saca Ven a las Una máquina al fondo del pasillo Que eran miembros premium Además está ahí ya porque Me pasaría de los 10 minutos Volaba Ok ¿Te voy a enamorar? Bueno Ah, putizo Allá que Miam ¿La agarras ahí? Sí Hasta la pre... Oh, shit Te voy a dejar de ir para arriba Ok Salúdame tu video Ok, saludos a Rosas A Valencia ¿Por qué te ayuda a ganar? A Valencia porque mi mamá me ayuda a ganar Ya pepa ahí Ya pepa ahí Ahí Uhhh Jajaja 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 A ver Uh, uh Jajaja Ok Hasta la próxima Tabset One